¡Ese mantirismo no es nada! ¡Ese mantirismo no es nada! Lo tienes ya compartido útita y está de mí a más ¡Ese mantirismo no es nada! ¡La Mamá y mía! ¡Ese mantirismo no es nada! 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 A mi abuelita Manuela, arreglate que nos vamos hoy a tomar café y toquera a la reunión. A mi abuelita Manuela, arreglate que nos vamos hoy a tomar café y toquera a la reunión. A mi abuelita Manuela, arreglate que nos vamos hoy a tomar café y toquera a la reunión. A mi abuelita Manuela, arreglate que nos vamos hoy a tomar café. A mi abuelita Manuela, arreglate que nos vamos hoy a tomar café y toquera a la reunión. A mi abuelita Manuela, arreglate que nos vamos hoy a tomar café y toquera a la reunión.